Bueno, no estás presente, pero estáis trabajando para que cuando todo esto pase, volver a la... no sé si llamarlo nueva normalidad, como dice un amigo mío, o el nuevo estado. Tú esperas que esto pase pronto, como yo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuándo crees que podemos dar bandera blanca de nuevo, Laura? Pues a ver cómo van las cosas, porque a mí lo que me asusta todavía es un poco la irresponsabilidad de la gente. Es decir, se van cumpliendo plazos, todos tenemos ganas, por supuesto, de salir a la calle, de volver a ver a nuestros amigos, a nuestra gente, pero claro, hay que pensar que llevamos mucho tiempo haciendo todos un esfuerzo, aislados en casa, encerrados, y que esto no lo podemos tirar por la borda, es decir, todo lo que hemos avanzado no podemos volver atrás. Entonces yo, pues, desde aquí de verdad apelo a la responsabilidad de todo el mundo que seamos eso, muy conscientes de la gravedad del asunto y de que esto no ha pasado todavía. Entonces tenemos que, como te digo, ser muy responsables. Yo espero, por supuesto, que cuanto antes todos vayamos recuperando, como tú decías, esa, no sé cómo llamarla, porque no va a ser una normalidad tal cual, pero un poquito que nos vayamos ya acercando a lo que era nuestra vida anterior. Pero, por ejemplo, aquí en Madrid, pues eso, bueno, vosotros también estáis así, que no hemos pasado de fase todavía, pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado, mucha cautela y, por favor, que la gente sea responsable y que no piense que esto ha terminado, porque hay que mantener todavía las distancias de seguridad, hay que utilizar las mascarillas, hay que, si todavía no puedes ver a todos tus amigos, no pasa nada, ya llegará el momento en que lo hará, ¿sabes? Pero hay que ser bastante... mantener la cabeza fría todavía, por muchas ganas que tengamos, ¿sabes? de avanzar. Gracias.